¿Qué mierda es esto? Es una familia con alfileres en el corazón No, una cabeza ahí No, y hasta tiene pelos No, no, no Bienvenidos a un nuevo video más Caminantes Hoy estamos en un lugar que hasta el momento se me pone la piel de gallina y la verdad que no me agrada estar acá pero bueno, caímos en este lugar Es una reserva que en este lugar transcurrieron muchas cosas y siguen transcurriendo hoy en día cosas muy feas, suicidios, muertes pasó de todo en este lugar y la verdad que justamente detrás mío tengo acá un lago y en este lago se encontraron gente flotando, gente ya sin vida asesinada y gente que se ha colgado en estos árboles no es muy conocido este lugar pero algunos lo conocen los lugareños como el bosque de los suicidios así que bueno, caminantes vamos a hacer una recorrida y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar y sin dudas este pasillo de cañías miren lo que es es impresionante posta que esto solo me lo imaginaba en las películas de terror pero pero es tétrico de verdad que es tétrico miren acá hay como una choza sí miren tremendo acá tenemos el lago que realmente es tétrico más ahora con la estación de otoño igual es es contradictorio porque es tétrico y a la vez en algunos lados te transmite paz y en otros lados te transmite como esa sensación fea ya que acá te ocurrieron como había dicho anteriormente cosas muy feas y la verdad que no son nada agradable el lugar como ven es vegetación ahí que qué mierda es eso qué es eso no miren lo que hay acá sí nos habían comentado también que ay dios mío qué horror qué mierda es esto es una familia con alfileres en el corazón los dos hombres con el corazón con la pierna y la chica con un alfiler en la cara ay dios mío qué y un muñequito y el muñeco tiene los alfileres en el corazón en la pierna y en la cara como está en la foto no la concha mi hermana encima esto es reciente porque las velas están prendidas o sea que quiere decir que no estoy solo acá encima qué feo en serio encima aposta que esto por donde ves es tan densa la vegetación que no sé si puede haber alguien más claramente que sí esto es lo que yo le decía que la verdad que el lugar no se presta se sienten muchas cosas feas miren el lago acá me parece que hay alguien atrás del árbol ay te juro que vi alguien atrás del árbol ahí mirá ay qué cagazo hay alguien atrás del árbol o es el cagazo la sugestión que ya tengo que bueno ya siento que hay gente que me está observando ya ya estoy nervioso la verdad que para aquellos que ven mi canal por primera vez no suelen pasarme estas cosas pero aquellos que ya me conocen esto es la primera vez que me pasa nunca encontré algo así encima aposta que la vegetación es muy densa vamos a ver encima ya está cayendo el sol ya a las 6 más o menos ya empieza a caer el sol y ya se hace de noche miren lo que son estos caminos me contaba acá la gente de la reserva que encuentran cada 2x3 así como estos trabajos de brujerías ¿qué es eso? hay algo tirado no puedo extinguir ya estoy cagado eso que está ahí ¿qué mierda es? eso como una bolsa acá me puedo encontrar con cualquier cosa ya que le estaba contando perdón que de vuelta la cámara pero la verdad que estoy nervioso les decía que encontraron macumbas acá encontraron trabajos trabajos de agradecimiento y trabajos para maldecir a alguien ah no es una y que bueno que hay gente los vecinos hay algunos que se los comen dice dejan chocolate y se le come el chocolate o toman whisky no lo que estaba viendo lo que estaba viendo era esto pero de lejos no sabía que era miren acá hay unas plumas y bueno que se comen los chocolates se toman el whisky son ofrendas pero bueno la gente se los come acá me contaba justamente el guardaparque que están cansados de sacar todos los temas así de de macumbas y todo eso también me contaba que que bueno que acá sí hubo suicidios y en época de los militares también se tiraron cuerpos así que no conocía este lugar la verdad que no lo conocía queda en la provincia de Buenos Aires en zona oeste pero muy muy alejado la verdad que ni ni en el mapa parece pero bueno acá según los lugareños se llama el el bosque de los suicidios lo que yo le estaba diciendo que la vegetación es muy frondosa acá es más no hay caminos no hay absolutamente ya los caminos desaparecieron en esta parte y es como básicamente eh bueno bosque abierto ¿no? lo lo interesante y lo peligroso es que hay tarándulas por donde Villa 2 y hay muchos espinillos como les estaba explicando eh miren esto una estrella un pentagrama también de de brujería que por lo que también se puede ver como está muy reciente como que están haciendo todo eh oh ya me está bajando la presión como que están haciendo algo pero todo muy reciente qué carajo es esto ¿dónde mierda me estoy metiendo miren esto miren hay colgado esto en los árboles posta que el lugar que más más brujería vi en todos los lugares abandonados mira acá hay otro no no yo te digo la verdad que ya como que no sé como te entré la cara pero estaré blanco ahí hay unos durmientes no sé si se logran ver esos durmientes que conducen a otro lado pero es enorme este lugar la verdad que ya estoy recorriendo wow miren lo que es ese árbol este es el de parece el árbol del jinete sin cabeza miren lo que es los años que tiene esto no no una cabeza ahí no y hasta tiene pelos mirá ay la concha hermano a ver no ven lo que le decía hubo muchas muertes acá no que zarpado aparte está quemado con el árbol se ve que quemaron el cuerpo quemaron todo y está también quemado el cráneo ay no básicamente está todo rodeado por este lago allá hay humo ay dios están haciendo ritos no la concha mi hermana están haciendo un ritual amane madre ajá ay no se se no contigo dios tuve se trató a la mujer y se �ita su foto tú mientras que son santas madridas madre de dios es tu padre para amar de también ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Sácala, sacala! ¡Sácala, sacala! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven, la cárcel, hermano! ¡No, no, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No! ¡No! No, 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 no! ¡Suscríbete!